En Hazte la Lista ya te hemos contado cómo está el mapa político latinoamericano. De ahí hemos podido sacar varias conclusiones como el auge de la ultraderecha y la pérdida del crédito en las figuras clásicas de la izquierda. Hoy queremos hacer el mismo viaje pero en otra parte del mundo. ¿Cuál será la ideología de Europa? Vamos a verlo. Antes de nada vamos a tener en cuenta que Europa está formada por 49 países y esto es súper importante. Piensa que cada una de estas naciones posee una idiosincrasia propia. Puede que entre vecinos fronterizos haya similitudes, vale, pero es bien distinto al caso de América Latina, donde sí, cada país es único y diferente, pero existe latente un sentimiento de unión. Aquí no. Poco tiene que ver un país mediterráneo como Grecia con, no sé, otro escandinavo como Suecia. Ambos son europeos, ambos tienen una población similar, ambos están gobernados por la izquierda, pero su cultura y su tradición son de planetas distintos. Así que en esta ocasión vamos a hacer una radiografía de los países más importantes e influyentes del continente. Vamos primero con los jefes de gobierno afines a la derecha, al conservadurismo o al liberalismo económico. ¿Quiénes serán? Comenzamos al otro lado de los Pirineos. Francia está bajo el mandato de Emmanuel Macron, presidente de la República y líder de En Marcha. Este es un partido socioliberal que se define de centro, pero, a ver, de centro a centro tampoco es. Es cierto que está muy lejos de la ultraderecha de Le Pen, pero en la práctica la agrupación está más cercana al conservadurismo y al liberalismo económico que a otra cosa. Por si fuera poco, a la derecha más extrema tampoco le hace gracia este presidente. ¿Te suena la crisis de los chalecos amarillos? Pues es la materialización del descontento con Macron. Cruzamos la frontera al norte y llegamos a Alemania. Pero primero hay que recordar algo. Aquí la figura de máxima autoridad de gobierno no es un presidente ni un primer ministro. Es un canciller. Este es el jefe del Ejecutivo. Su labor es gestionar el gobierno sin interferencia del presidente, que es el jefe de Estado. Un cargo meramente representativo. El caso es que desde hace 13 años la Cancillería de Alemania está bajo el poder de Angela Merkel, de la Unión Demócrata Cristiana. Sus valores, un partido que habla, literalmente, de la concepción cristiana del ser humano y su responsabilidad hacia Dios. Pues eso, está clara su posición, ¿no? Con una marcada tendencia al libre mercado, la CDU basa parte de su proyecto en el apoyo de la familia tradicional. La figura del primer ministro de la República Checa no deja indiferente a nadie. Estamos hablando de Andrej Babis, un multimillonario estilo Trump, acusado de populista, misógino y xenófobo. Es líder del ANO 2011 o Alianza de Ciudadanos Descontentos. Un poco populista si suena. En Países Bajos, la jefatura de gobierno la ostenta el conservador Mark Rutte. Este señor tan sonriente de aquí. Rutte pertenece al Partido Popular por la Democracia y la Libertad, el grupo con mayor poder en el parlamento holandés. Y si nos cogemos un ferry y atravesamos el Canal de la Mancha, nos plantamos en otro de los puntos calientes de Europa. Welcome to England. En plena crisis de Brexit, la primera ministra, Theresa May, se define como una One Nation Conservative. ¿What? Bueno, eso significa que mantiene una política conservadora, pero sigue teniendo fe en el Estado y en el apoyo a las clases trabajadoras. ¿Tú qué opinas? Al otro lado del Mar del Norte aterrizamos en Noruega. Aquí gobierna la derecha, literalmente. Porque esto es lo que significa la palabra hoire, el nombre del partido al que pertenece la actual presidenta Erna Solberg. Pero, a ver, aclaremos que la política de los países nórdicos no es la convencional. De hecho, Solberg es el extraño ejemplo de una derecha preocupada por las políticas ecologistas y de igualdad. Derecha y ecologismo, esto es nuevo para mí. Nos saltamos Suecia para llegar a Finlandia y conocer a Sauli Ninisto. En la televisión pública finlandesa, Ninisto se posicionó ideológicamente en un 7 sobre 10, siendo 10 el punto más conservador. Según los expertos, su principal mérito es saber tratar con el jefe de gobierno de sus vecinos rusos. Hombre, tratar con Putin sí que tiene mérito. Por cierto, no nos olvidemos de la Rusia de Putin, pero su ambigüedad política es desconcertante. Tanto que mejor lo dejamos para otro momento. Luego tenemos los países del este. Por ejemplo, en Ucrania está el bloque Solidaridad, que paradójicamente es de centro-derecha. Algo parecido a lo que ocurre en Rumanía con el presidente Klaus Lohanis y el Partido Liberal Nacional. En Croacia encontramos una de las pocas mujeres presidentas, Kolinda Gravar-Kitarovic, que lidera la Unión Democrática Croata. El caso de Bosnia-Herzegovina no sirve como transición para hacer zoom sobre los gobiernos de izquierda, porque este país de la península balcánica tiene una presidencia tripartita. Es decir, hay un representante bosnio, otro bosnio-croata y un tercero serbo-bosnio. En la actualidad, el primero de ellos pertenece a la centro-derecha y los otros dos a la centro-izquierda. Y ahora sí, vamos a ver los países con los ejecutivos progresistas. No hay que ir muy lejos. Tras la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, la política en España ha dado un vertiginoso vuelco. Ahora el presidente es Pedro Sánchez, líder del PSOE. Con 84 escaños de los 350, una enorme duda sobrevuela su legislatura. ¿Llegará hasta el final o convocará elecciones anticipadas? Vámonos más al norte. Este señor es Michael Lee Huygens y desde 2011 es presidente de Irlanda. Actualmente es el líder del Partido Laborista, el principal partido de la izquierda en Irlanda, Inglaterra y Escocia. Si antes hablamos de Noruega y Finlandia, ahora toca hacerlo de Suecia. El caso es que, como en cualquier otra monarquía, la jefatura del Estado recae en el rey, en este caso Carlos Gustavo. Por otra parte, el poder ejecutivo aquí está en el partido socialdemócrata sueco. Esta formación es muy importante porque fue la principal propulsora del famoso Estado de Bienestar Escandinavo. Seguro que te suena. Eslovenia es otro de los países afines a la centroizquierda y es que tanto su presidente como su primer ministro vienen de partidos con cierta conciencia social. El primero es parte de la socialdemocracia, tan presente en otros países de Europa. Y el segundo es parte de la formación Positiv Eslovenia. Con este sumamos otro país a la izquierda. Y con Grecia tenemos que poner un punto y seguido. Estamos hablando del único país de Europa donde gobierna la izquierda más izquierda. Me explico. No queremos decir centroizquierda, socialdemocracia o verdes. Grecia es territorio siriza, lo que traducido al español significa la coalición de la izquierda radical. Vamos, que estos también van de frente. Esta es una formación anticapitalista que no disimula sus raíces marxistas-leninistas. Solo viendo todos estos gobiernos ya nos hacemos una idea de cómo está la cosa por Europa. No hay duda, es un rotundo éxito de la derecha. Los conservadores han tomado los gobiernos de la mayoría de países en cada una de las subdivisiones geográficas del continente. Pero no solo eso. Además, también están en los países con las economías más potentes. Francia, Alemania o Reino Unido son algunas de ellas. Muchos expertos lo tienen claro. El éxito de estos partidos está en el mensaje demagógico en cuestiones como las crisis migratorias o de refugiados. Seas de donde seas, queremos conocer tu opinión.